¿Sabías que esta obra robótica es muy cruel para muchos? Te lo cuento en 5 minutos o menos. Su nombre es Can't Help Myself y la exposición consta de un brazo robótico situado dentro de una habitación de cristal. El propósito del robot es contener el líquido de color rojo que simula la sangre y que lo rodea en su interior. Este líquido debe contenerlo en su interior ya que lo requiere para seguir funcionando. Los ingenieros robóticos lo diseñaron con la intención de que la máquina pareciera adquirir conciencia y haberse transformado en un ser viviente que ha sido capturado y confinado en cuatro paredes de cristal. Encima del cubo hay unos sensores de reconocimiento que miden si el líquido forma un círculo perfecto y si hay visitantes a su alrededor. El brazo robótico no solo trabaja, sino que saluda a los visitantes y se sacude, entre otras interacciones. Esto lo hace incluso más familiar a los visitantes. Durante los años se fue viendo cómo la actitud de la máquina iba decayendo. Comenzó en 2016 con unos movimientos ágiles y vivaces. Y en el 2019 el brazo se vio oxidado y manchado con el líquido de hace tres años. Además sus movimientos fueron lentos, apagados y sus interacciones solo fueron negaciones de cabeza, desesperación y cansancio. El brazo robótico finalmente se quedó sin líquido hidráulico en el 2019. Se detuvo lentamente y murió. Si te interesan más datos curiosos, te invito a que nos sigas en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Mauricio Treviño y nos vemos en el próximo video de 5 minutos o menos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!